Este es el desgarrador panorama que se vive día a día en el hospital Alcides Carrión, en Huancayo. En esta región, cuatro familias en media hora perdieron a uno de sus seres queridos a causa de la COVID-19. Los médicos luchan a diario por salvar la vida de sus pacientes. A pesar que con el transcurso de los días, esto se torna más complicado. Con el aumento de casos y la falta de oxígeno. El director del losocomio, Edison Aquino López, dijo que la mayoría de las personas que ingresan a los hospitales llegan en estado crítico y las probabilidades de vida son mínimas. Esto ya se ha venido dando desde el inicio de la pandemia. Vemos que hay personas que ya llegan en situación muy crítica y lamentablemente no tenemos una cama UCI disponible. En medio de esta crisis, parientes de una persona que murió a causa de este virus, causó algunos daños dentro del centro de salud. Nos han realizado agresiones físicas a nuestro personal, a nuestro patrimonio. Han generado ansiedad en todos los pacientes que estaban hospitalizados en ese momento en los ambientes. Y bueno, pues entendemos el dolor de la pérdida de los seres queridos, pero nada justifica la agresión a otras personas. Al lugar llegó la policía para controlar la situación. Sin embargo, este no es el único hospital que atraviesa una crisis en la atención de los pacientes. El área de maternidad y pediatría del nosocomio El Carmen ha colapsado. Ello luego que el 50% del personal médico se contagiara de la COVID-19. Se tenía previsto que para el mes de julio se programaran 300 partos, pero entre ellos habían casos positivos de COVID-19. Los médicos y enfermeras piden la intervención inmediata de las autoridades. Para hacer frente a la pandemia, el área de farmacotecnia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas ha fabricado 2.500 dosis de Ivermectina que se va a distribuir de manera gratuita.